Nosotros avanzamos con más informaciones, 12.50 minutos del mediodía, establecemos un contacto con nuestra compañera Melanie Castillo a propósito de la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Agradecemos a los estudios por el contacto. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Saludamos de aquí desde la reunión de nuestro partido, reunión semanal y la consecuente rueda de prensa luego de esta actividad. Hemos estado revisando, discutiendo algunos temas de interés nacional, no solo nacional sino internacional también y de internas de nuestro partido. Hoy cada enlace, cada enlace del partido, cada enlace estadal está presentando ante este colectivo de la dirección nacional las recomendaciones, las propuestas que vienen de los estados y principales ciudades del interior del país para los equipos políticos municipales y estadales. Una propuesta que debe ser revisada de cara a los postulados y las postuladas y de cara, pues por supuesto, a que el Partido Socialista Unido de Venezuela pueda fortalecer de manera integral toda su estructura. Es un trabajo de detalle, nosotros nos hemos propuesto como meta tener todo eso listo para el día 15 de diciembre y esa revisión la estamos concretando. Desde bien temprano en la mañana, a 7 y media de la mañana, estuvo aquí Carmen Meléndez entregando su propuesta. 7 y media de la mañana y revisar cada una, porque revisamos cada una, ve el enlace, expone su estado, sus principales municipios, en el caso de Caracas tiene que exponer también las parroquias. ¿Se cuenta que son 22 parroquias en Caracas? Y así vamos armando un equipo, un equipo consolidado. Esto es revisado, se hace la propuesta definitiva para su aprobación posterior. De acuerdo, por supuesto, y respetando los postulados y las postuladas del pasado proceso en que se realizó. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela aplaude el reinicio del diálogo en México. Con resultados concretos, propuestas y resultados concretos, donde el pueblo de Venezuela es el principal beneficiado. Desafortunadamente, ustedes saben que ahí solo acude un sector de la oposición, solo un pequeño sector de la oposición, pero ha sido el sector de la oposición que de alguna manera ha mantenido como norma política la violencia cuando tenían guarimbas, los golpes de Estado. Y con ellos el presidente va ordenado desde el principio. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que quieren? Si quieren llegar a la presidencia, tienen que ganar unas elecciones. El punto siempre ha sido así. Lo que ocurre es que ellos han querido llegar a la presidencia sin ganar elecciones. Se han firmado una serie de acuerdos allí de tipo social, de tipo político, que esperamos que ellos cumplan. Recuerden que la derecha venezolana se retiró cuando estaban a punto de firmar en República Dominicana. Una llamada telefónica, a lo mejor en los tiempos era locura, ¿no? Donde estaba el señor Elio Ebran, estaba el señor Bolton, estaba el señor Toy Story en su locura. En su locura de la violencia y del golpe de Estado en Venezuela. Afortunadamente parece que se han alejado de esa tónica. Y bueno, fue la delegación venezolana dirigida por el hermano Jorge Rodríguez allá a México. La oposición, parte de esa parte de la oposición venezolana, estaba al frente, era el dobley. Y los resultados están allí. Esperando que se cumplan. El gran beneficiado de esto, el pueblo de Venezuela. Que era el interés fundamental nuestro. 102 años, se cumplieron 102 años de la aviación militar bolivariana y 30 años de la rebelión del 27 de noviembre del año 92. Ayer se hicieron los actos conmemorativos de ambas fechas, de ambos momentos. Fechas que la rebelión del 27 de noviembre terminó de partir en dos la historia de Venezuela. Que se había iniciado aquel 27 y 28 de febrero del año 89. Como puntos, hablamos de los puntos más, los hitos. 27, 28, 4 de febrero, 27 de noviembre. Hasta la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la república en el año 98. Además, hubo esta semana una extraordinaria marcha en el Día del Estudiante Venezolano. Se hizo también aquí en Venezuela el Congreso de la UCLAE. Ya concluyó sin ningún tipo de inconveniente. Se reanudaron las conversaciones entre Colombia y el ELN. Para lograr la paz total en Colombia. Bienvenida a la paz. Bienvenida a la paz. El gobierno bolivariano, no desde ahora, sino desde siempre, ha mantenido ese criterio. Pidió al presidente Petro que Venezuela se convirtiera en facilitador de este diálogo de paz. Y aquí está Venezuela cumpliéndole a nuestra patria y al continente entero. Por la paz de los pueblos. La paz de Colombia es nuestra paz. Y es la paz de este continente. Y celebramos un año, eso fue el 21 también, ¿verdad? El 21, un año del gran triunfo de la revolución bolivariana en las megaelecciones que se hicieron, ¿no? Donde tuvimos las gobernaciones, las alcaldías. Hubo marchas en toda Venezuela con motivo de la erradicación de la violencia contra la mujer en los estados de Venezuela. Así como hemos nosotros hablado del importante rol y papel que cumple la mujer en la revolución bolivariana, la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer. Cualquier tipo de violencia debe ser erradicada. Se está cumpliendo ahorita, termina hoy creo, que es la Feria Internacional de Turismo allá en el estado Anzuate, que culmina el día de hoy. Mostrando, pues, la cara de nuestro país para el mundo. El presidente ha hecho una invitación a los pueblos del mundo que quieran venir a nuestro país. El turismo es el petróleo que no se acaba. Se no se va a acabar nunca. Es una gran beta de recursos que debe ser aprovechada por el pueblo de Venezuela. Y así, pues, hemos tenido esta revisión de los... O estamos revisando las listas por estado, por municipio, preparándonos nosotros para todas las batallas que vienen. El mes de noviembre casi termina, ya hoy es en 28, casi termina, pleno mundial de fútbol. Comenzamos diciembre, que es el mes del amor y la lealtad nuestra. Aniversario del partido socialista, aniversario del partido socialista, aniversario del juramento en el Samandegüere, aniversario de la partida de nuestro padre Bolívar y las navidades, ya pues. Y las navidades. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición del partido frente a las críticas de otros sectores de la oposición, quienes no validan la devolución de los recursos bloqueados al Estado venezolano? Por otro lado, la plataforma unitaria exige elecciones libres. ¿Cuál es la respuesta que da el partido? Y Venezuela quedó campeón en los primeros Juegos Centroamericanos. Hay quienes siguen promoviendo las sanciones y el bloqueo. ¿Cómo debe ser reconocido ese esfuerzo del gremio deportivo? Bueno, fíjate. Cuando nosotros, lo primero que dijimos fue que los grandes beneficiados con la reanudación del diálogo en México es el pueblo de Venezuela. Es porque por esa vía se están consiguiendo recursos que de otra manera los filibusteros que les encanta robarse el dinero de los demás, de los otros países, se lo iban a terminar robando. Se lo iban a terminar desapareciendo. Son unos recursos que son de nuestro pueblo. Este acuerdo permite la disponibilidad de 3 mil millones de dólares que serán utilizados para educación, serán utilizados para electricidad, serán utilizados para salud, que es la otra, ¿verdad? Salud. Proyectos bien definidos, con acuerdos que tiene nuestro país con las Naciones Unidas. Y serán proyectos necesarios para el pueblo, para nuestro pueblo, para el pueblo de Venezuela. A algunos no les gusta eso. A los sectores de la oposición no les gusta que el pueblo esté feliz. Son los mismos que aquí en Venezuela un día dijeron que no iba a haber Navidad. Dijeron, no, no hay Navidad este año. Son los mismos de la amargura. Son los mismos que han enarbolado la violencia como el arma para llegar a la presidencia de la República. Pero que cada vez que hay chance de unas elecciones se anotan. Para ver cómo les va. Son los mismos que juegan posición adelantada cada vez que hay un golpe de Estado. O algún hecho que atente contra la tranquilidad de los venezolanos. No podemos esperar que ellos estén contentos. Los que sí están contentos es el pueblo de Venezuela que va a recibir los beneficios de un acuerdo, gracias al diálogo promovido por el presidente Nicolás Maduro, en infinidad de veces. Hemos logrado que la oposición venezolana por lo menos firme algo. Vamos a ver si ellos son capaces de cumplir. A ver si son capaces. Que estén contentos no podemos esperar eso porque ellos en verdad no opuestan a la tranquilidad de nuestro pueblo. Ahora, con respecto a la plataforma unitaria que está pidiendo elecciones, será entre ellos. Ellos requieren unas elecciones libres en verdad entre ellos. Que no sea secuestrada por ningún grupo en particular. Llámese 4G, llámese cualquier sector de la oposición o los cuatro partidos que ellos manifiestan. O llámese súmate. Tiene un gran problema para ellos definir eso. Ahora, aquí en Venezuela, las garantías electorales están dadas desde hace mucho tiempo. Contamos con el sistema electoral más eficiente de buena parte del mundo. Donde cada voto o cada persona garantiza un solo voto. No hay forma que una persona pueda manipular para votar cuatro o cinco veces. Tiene que activar la máquina con el cactahuello. Bueno, es un sistema moderno para nuestro país. Eso está garantizado, en verdad. Lo que no está garantizado para ellos es que ellos puedan ganar unas elecciones. Y lo que nosotros podemos garantizar es que el Partido Socialista Unido de Venezuela se está preparando, se está preparando con todos los detalles, cubriendo todos los detalles. Esta revisión que estamos haciendo nosotros ahora es para eso. El día que el CNE diga elecciones, ahí estará de primerito el Partido Socialista Unido de Venezuela. No solo participando, sino triunfando. No tenemos ninguna duda. Elecciones para la derecha. Entre ellos. ¿Sabe quién necesita diálogo? Ellos. Ellos. Nosotros nos hemos ofrecido, pero ellos no quieren. Para mediar entre ellos. Con respecto a los Juegos. Bueno, Venezuela es campeón cada vez que logra salir de aquí a participar. Nuestros atletas son unos verdaderos campeones y campeones. Nos niegan las visas. Fíjate lo que le hicieron al equipo de básquet. Pero parece que Canadá perdió. Va a perder. Lo que le hicieron al equipo de básquetbol para que no fuese a Canadá. El gobierno del irresponsable Trudeau. Le negó la visa a los deportistas nuestros. Ya lo habían hecho en Chile. El otro irresponsable que gobierna Chile. Y la excusa es, no, Venezuela hizo tarde los trámites. Mentira. Ellos saben que es mentira. Saben que es mentira. Para nosotros, el gobierno bolivariano. De hecho, en estos días, hasta ellos mismos lo decían. Hacer pagar el entrenamiento o los entrenadores de atletas venezolanos de alta competencia que están en el extranjero. Eso cuesta Dios y su ayuda. Porque estamos bloqueados. No tenemos cómo pagarlos. Y sin embargo, ahí están nuestros campeones y nuestras campeonas. Cada vez que les corresponde poner la cara por Venezuela, dicen presente. Y al solo hecho de estar allí, es un triunfo para la revolución bolivariana. Y quedar campeones, mucho más. Mucho más. Nuestra felicitación a todos los atletas, a las atletas, hombres y mujeres que estuvieron allí. A sus entrenadores y a las federaciones que también hacen parte de su trabajo. Para que Venezuela, el nombre de Venezuela, esté siempre en el más alto nivel. La segunda pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Buenas tardes a todos. Mi primera pregunta tiene que ver con el diálogo entre gobierno y oposición. La oposición venezolana insiste con el tema electoral. Para la segunda ronda de diálogo se va a discutir las condiciones electorales. Entendiendo que hay un nuevo Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional hizo lo propio para renovar esta institución del Estado. Por otro lado, María Corina Machado insiste en el tema del uso de la fuerza para sacar al presidente de la República del poder. En esta oportunidad habló acerca de la firma del acuerdo de protección social entre gobierno y oposición y claramente insinuó, bueno no insinuó, claramente dijo que los actores sentados en esa mesa habían recibido incentivos para estar allí. ¿Qué le responde el Partido Socialista Unido de Venezuela a María Corina Machado? Entendiendo que esto refleja una fractura dentro de la misma oposición radical de Venezuela que está sentada en esa mesa. Gracias. Gracias Mirelvis. Mira, el tema electoral, el problema electoral en Venezuela radica principalmente en que la derecha venezolana reconoce al CNE solo si ella gana. Cuando ella pierde no reconoce al CNE. Me explico, el sistema electoral es el mejor si ellos ganan. Cuando ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional, ninguno de ellos objetó al sistema electoral. No objetaron al REC, no objetaron al Plan República, no objetaron al método de las Cactahuellas. Ganaron, reconocieron al CNE. Para ser coherentes, ellos deberían haber rechazado los resultados porque es el CNE que hace las elecciones en Venezuela. Ahora, las condiciones electorales están dadas en Venezuela desde hace tiempo. Desde hace muchísimo tiempo están. Aquí más nunca vamos a volver a un método de votación por, ¿cómo se llama esto? Por tarjetones, no. Eso no existe. Eso no existe. Eso es página pasada, es parte del pasado de la política venezolana. No hay forma de volver a eso. Que aquí vaya a permitirse eliminar las Cactahuellas, no. Porque las Cactahuellas te garantizan que cada persona es un voto. Las condiciones están dadas, tenemos un REC. Ahora, lo que ellos no tienen es votos. Y eso les dificulta su accionar. Están divididos, están peleados. Tú hablas aquí de la señora María Corina Machado, pero no es solo la señora María Corina Machado. Todos ellos, todos ellos, tú revisas, Mirelvis, son los mismos que participaron en el golpe de Estado del año 2002. A mí no se me ha olvidado eso. Yo no sé si a los venezolanos se les olvida, pero a mí no. Como ciudadano, como venezolano. Fueron ellos los que participaron en el golpe de Estado. Fueron ellos los que intentaron invadir nuestro país el 23 de febrero. Por allá, por Táchira y por el Estado Bolívar y por el Zulia. Son ellos los mismos los que intentaron invadir nuestro país con unos mercenarios por Macuto. Son ellos los que fueron a dar un golpe de Estado allá en el distribuidor de Altamira. Por allá fueron a tomarse la foto todos. Y todas, son los mismos que se robaron Monómero. Son los mismos que se robaron Ziggo, el oro venezolano. De la señora María Corina que arregla su problema con la oposición. Ella ahí no gana nada. Ella va a una primaria en la oposición y va a perder. Si van seis, quedará de sexta. Si van siete, quedará de séptima. No tiene manera de ganar. Ella no va a participar ahí porque sabe que va a perder. Es el argumento que va a usar, es que no aceptan sus condiciones. Pero ella va a perder. Ella va a perder. A ver, creen que porque hacen un acto con diez o veinte personas y los mandan para las redes, eso es hacer política. Eso no es hacer política. Eso no es hacer política. Y vaya usted cuánto le quedaron debiendo ellos a sus amigos de la oposición. Que no le entregaron en su momento. Por eso debe ser que está brava. Ella dio una declaración un día, Mirelio. diciendo que su partido era una corporación. Y que recibía ingresos de empresas que estaban invirtiendo en su partido. Y imagínate quiénes van a gobernar este país en caso de que esos sectores lleguen a gobernar este país. Le den una vela a cualquiera. Entonces el tema, el problema de la oposición es ese, que no reconocen al CNE y que sus problemas los quieren extrapolar a todo el territorio nacional. Las peleas entre ellos quieren que Venezuela completa la sienta. No, eso es un problema entre los Machado y los Capriles, los López y los Mendoza, los Ocarís con los Borges. Es una pelea entre ellos. Que la resuelvan ellos. Y yo te garantizo que esa señora no va a participar en ninguna elección. Ahora, tú le dices a ella, le preguntas a ella, lo ha dicho una y mil veces. Ha pedido invasiones a este país. Más de una vez la ha pedido. Y cuando la cosa se pone pequeñita, le dicen, no, yo no he pedido invasión. No sé de dónde sacaron eso. Pues son irresponsables. Son irresponsables. Ahora, aquí va a haber elecciones cuando el CNE lo diga. En verdad no nos va a importar lo que ellos hagan o no hagan. Nosotros le hemos dicho más de una vez, por las malas no van a poder. Y por las buenas no nos van a ganar. Porque nosotros vamos a ganar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el gran bolo patriótico va a ganar en todas las instancias. La tercera y última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Si el gobierno nacional ha destinado parte de su presupuesto a los sectores que serán atendidos a través del fondo de protección acordado durante la reanudación del diálogo en México, ¿por qué los fondos serán manejados por la Organización de las Naciones Unidas y no por el gobierno nacional? Si los recursos retenidos por el sistema financiero internacional no reflejan el respeto al derecho internacional, como lo dijo Jorge Rodríguez. Gracias. Bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo. El gobierno nacional tiene muy clara la prioridad. La prioridad es nuestro pueblo. La prioridad es nuestro pueblo. Ellos nos tienen a nosotros bloqueados, sancionados, nos cancelan nuestras cuentas en cualquier lugar, no nos dejan ni vender petróleo. La única manera que hay en medio de la situación que esos recursos se han aprovechado por nuestro pueblo es por esa vía. Nosotros vamos a esa vía porque tenemos unos acuerdos de funcionamiento con la ONU. Los proyectos, ¿quién va a decidir es el gobierno nacional? ¿Qué van a ser ejecutados, administrados? En verdad, eso no nos importa, siempre y cuando le llegue a nuestro pueblo. Es lo más importante para nosotros. Y lo que dice al final, Andrea, es, fíjate, que la derecha reconoce que gracias a las sanciones que ellos promovieron, que ellos pidieron, que ellos solicitaron, se le ha hecho daño a nuestro pueblo. Y que esos recursos que estaban sometidos a restricciones van a ser usados en las áreas donde más daño le han hecho ellos a nuestro pueblo, en la educación, en la salud, en la electricidad. Recuerda que aquí en Venezuela nos lanzaron un ataque al sistema eléctrico, pero terrible, que fue levantado gracias a los trabajadores y las trabajadoras del sistema eléctrico nacional. Pero fue un tiro noble que le dieron al sistema para que no hubiese lujo en Venezuela. Promovido es Estados Unidos. Tan promovido es que antes que ocurriera, salió el señor aquel nefasto que llaman Marco Rubio, a decir que Venezuela había un apagón. Y no había ocurrido todavía. No había ocurrido. Porque ellos son así de bocones. Para después decir, yo lo dije antes. Entonces no, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. Que esté la ONU no nos importa, nosotros somos transparentes. Entonces aquí no le conviene que esté nadie. Ni que esa plata venga a la derecha. Porque ellos se la querían robar. Como se han robado monómeros, como se han robado hasta la ayuda humanitaria que no tiene control de nadie, la que les llega a ellos. Como se han robado sigo, como intentan robarse el oro de Venezuela que tiene Inglaterra. En acuerdos entre ellos. Mira, está el caso de Paraguay. Uno de los asistentes directos del señor Guaidó. Firmó en Paraguay la exoneración de la deuda que tiene Paraguay con nosotros y a cambio de ello cobró una comisión. Hasta el presidente de Paraguay cobró parte de esa comisión. Son unos pillos. Ellos son los que no quieren que ese dinero regrese a Venezuela. Ni que el pueblo de Venezuela por alguna vía pueda disfrutarlo. Es bienvenido, bienvenido que la oposición reconozca el daño que le ha hecho nuestro país y que nuestro pueblo pueda recibir esos recursos que están represados en buena parte del mundo. Y ojalá que sigan, no 3 mil millones, todo lo que se puedan conseguir. Y felicitamos a Jórez y todo el equipo que fue para allá porque lograron que se firmara lo que la derecha nunca ha querido firmar. Ahora, remato con esto. Recuerda un momento cuando aquello año 2004, que el comandante Chávez en el mes de junio llegó y llamó a la oposición, vamos al referendo. La batalla de Santa Inés los metió por aquí, por la constitución. Los hizo reconocer la constitución. Con ese acuerdo, cuando ahí dice que van a elecciones, los hacemos reconocer esta constitución. Y las elecciones serán con las reglas de Venezuela. Las elecciones no las va a hacer súmate, las elecciones no las va a venir para acá la OE a hacerla. No, no. Eso está descartado de una vez. Eso está totalmente descartado. Ellos lo que necesitan es voto, pero están reconociendo esta constitución. Que establece que aquí en Venezuela se cambian presidentes es con elecciones. No se cambian presidentes porque Estados Unidos designe un maquetrefe o un mamarracho. Y lo apoya algunos países del mundo. Reconocimiento de esta constitución. Y eso es ganancia. Ya eso es ganancia. Porque esa es la oposición. Que hasta hace poco decía, no votes en las elecciones parlamentarias. Que hasta hace poco decían, no votes en las elecciones de gobernadores. Que hasta no hace mucho decían, no votes en ninguna elección. Hoy piden elecciones. ¿Qué te parece a ti? Y es esa misma oposición que tiene como 15 años pidiendo elecciones adelantadas. Y cuando alguien habla de elecciones adelantadas, les entra miedo. Cuando se habla que las elecciones pudieran ser antes, les entra miedo, les entra frío. Esa oposición incoherente. Ahora, frente a esa oposición incoherente, aquí está el chavismo más unido que nunca. Un solo bloque. Un solo bloque para enfrentar a quien nos corresponde enfrentar. Muchas gracias. Bueno. Ahora en el audio, uno, hemos llegado al final de la rueda de prensa. Les agradezco a los compañeros periodistas, los medios de comunicación. Nosotros seguiremos aquí trabajando en la evaluación de cada una de las propuestas que traen nuestros hermanos enlaces de los distintos estados de nuestra patria. Muchísimas gracias. Al final de todo este cuento, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el diálogo! ¡Que viva! ¡Se va a enfermar la gente de la oposición! En la jornada de hoy se informó que en los enlaces estadales presentaron las recomendaciones y propuestas para lo que serán los equipos políticos municipales y estadales. Además, el primer vicepresidente de la tolda roja destacó que saluda el diálogo en México y que el principal beneficiado de la firma del acuerdo es el pueblo venezolano. Es la información y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.